¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, sí, lo sé, nos vamos a salir un poquito del modelado del interior del autobús porque, por dos razones, la primera porque, pues bueno, bien que mal ya modelamos el interior de un autobús aunque sea así grosso modo y en segunda porque me solicitaron otro tutorial hace ya varias semanas y pues no le había dado seguimiento así que el día de hoy vamos precisamente a darle seguimiento o más bien a darle cumplimiento a esa solicitud. La solicitud decía que si podíamos modelar un fantasmita, un fantasmita que emitiese humo. Así que dije yo, hombre, ¿por qué no? Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora, ni más ni menos. Vamos a deshacernos del cubo porque no lo vamos a ocupar. Vamos a agregar una ecoesfera, no, perdón, una esfera UV, sí, una UVsfera y vamos a hacer GZ para llevarla hacia arriba. Vamos a irnos al modo de edición con tab, vamos a activar la transparencia porque necesito deshacerme dos veces A para deseleccionar y ahora necesito deshacerme de esta parte exactamente de la mitad. Así que selecciono con B, luego X y pues donde dice vértices. Si se me olvida decirle qué es lo que estoy presionando, pues recuerda que aquí está el monitor de teclado y ratón. Sabe que viéndolo bien quizá no necesitaba la mitad, sino que un poquito menos. Por ahí digamos. Y ahí está. Bien, ahora vamos a activar la edición proporcional con O y voy a seleccionar esta línea de abajo. Control, perdón, Alt, Shift y el clic izquierdo. Entonces esa es GZ y vamos a traer más o menos por acá. Así que, bien, hecho esto, vamos a hacer otra cosa. Vamos a deseleccionarlo todo. Ahí. Y ahora vamos a hacer transparencia de nuevo. Ahí. B. Y ahí. Ok. Ahí estamos. Y me voy a deshacer de este que me quedó ahí sobrando. Volandero. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a un modificador y por supuesto le vamos a agregar un espejado para que se haga exactamente lo mismo a izquierda que a derecha. Vamos a ir al 3 para el modo de selección de caras. Ya me puedo deshacer de la transparencia, al menos de momento no la necesito. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer a seleccionar estos dos. Creería que por ahí me deshago momentáneamente de la edición proporcional y vamos a hacer E para extrusionar. Vamos a hacer G. Ahora sí traigo de nuevo la edición proporcional. Ups. Ahí está. O GZ para bajar más o menos ahí. Me deshago de la edición proporcional y hago GX para traer hacia adentro. Voy a hacer RY para rotar esa cara. Y vamos a hacer S para hacerla un poquito más pequeña. Ahí. Que sean las manitas del fantasma. No vamos a hacer una cara determinada. Vamos. ¿Para qué? ¿Cierto? Si me interesa hacer CTRL 2 para un Subdivision Surface de dos niveles. Y pues si queremos un Shade Smooth para que se mire ahí. Pues tal cual. ¿Sí? Ok. Hecho esto ya tenemos prácticamente la faz de nuestro fantasmita. Y ahora vamos a hacer G dos veces para... No. G. Y. Para llevar hacia adentro. Mejor. Simplemente 3. Seleccionamos la cara. Y hacemos E para extrusionar hacia adentro. Y tendrá ahí los ojitos del fantasma. Nada más. No vamos a hacer mucho más. Vamos. Que ya si lo quiere usted como más antropomorfo. Se lo dejo a su total y absoluta imaginación. Podríamos también, por ejemplo, añadir huesos. Claro que sí. Vamos a hacer... Este tutorial tal vez sea un poquito más largo que lo acostumbrado. Pero porque vamos a hacer... Digamos que lo posible por animarlo. Por supuesto que no vamos a hacer piernas porque... Porque es un fantasmita sin piernas. ¿Sí? Así de fácil. Les decía. Vamos a agregar armature. Y ahí tenemos un single bond. Que es lo que necesitamos. Ahora vamos otra vez a la transparencia. Y vamos a hacer al modo de edición con tab. Y vamos a hacer GZ. Vamos a hacer EZ. Y quizá por ahí. Vamos a hacer EX. Ahí. Y ahora vamos a ir a la vista de frente con el número 1 del teclado numérico. Y vamos a hacer ahora E. Para que, pues, esté cabalito. ¿Sí? Bien. Ahora voy a seleccionar estos dos. Vamos a hacer SHIFT-D. Escape. Control-M. Y ahora vamos a hacer X. Ahí lo vamos a llevar GX a donde corresponde. Que tendría que ser precisamente ahí. Y nada más. Solo que de este, del fantasmita, sí quizá le vamos a aplicar el mirror. Que es este que tenemos acá. Vamos a hacer Apply. Nos vamos a quedar nada más con la subdivisión de superficie. Y ahora podemos hacer... Este es el influenciador. Recuerde, este es el influenciador. Los huesos. Control-P. Con Automatic Weights. Es decir, con pesos automáticos. Y ahora, pues, si vamos al modo de pose. Con Control-Tab. Post Mode. Y hacemos R. Pues, si usted se da cuenta, ahí está nuestro fantasmita animado. Vamos a animar los brazos. Ya, si usted lo quiere animar con los brazos, pues, perfecto. Solo vamos a animar el movimiento del fantasmita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me interesa sobre manera que se anime el movimiento. Solo que... Voy a ir al modo de edición con Tab. Y vamos a hacer esto hacia atrás. Ah, permítame. Déjeme deseleccionarlo todo. Y vamos a hacer esto hacia... De hecho, solo esta parte de acá. Vamos a hacer G, Y. Y vamos a llevar hacia atrás. Ahí. Ahí ya estamos bien. Perfecto. Ok. Lo que nos interesa realmente es que el fantasma emita humo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, bueno. Vamos a las físicas. Vamos a dar clic. Solo a esta parte del fantasmita. Ah, ok. Ahí. Solo el fantasmita, decía. Solo el fantasmita. Y ahora vamos a hacer clic en Fluid. Estamos en la versión 2.83. Y esto es algo importante que decir. La versión 2.83 cambia por completo el paradigma que teníamos con respecto a humo y fluidos. Ahora todo está a punto. Es decir, esto es un Fluid. Y si usted se da cuenta, pues aquí tenemos un Domain. Ok. Como siempre, como usted ya se habrá imaginado, vamos a tener que ir a un Mesh. Al final de cuentas, si ocupamos el cubo. Ups. Y vamos a hacerlo más grandecito. Vamos a hacer GZ. Vamos a llevarlo más o menos por ahí. Que es donde nos interesa. Y ahora, bien. Le decía. Vamos a seleccionar Fluid. Y en lugar de None, seleccionamos Domain. Porque va a ser nuestro dominio. Ahora. Ojo. Acá tenemos que decirle que va a ser un, efectivamente, gas. No es un líquido. Recuerde. Vamos a hacer que el fantasmita emita humo. No líquido. Es un emisor de líquido. Como siempre, tenemos un Bake Data. Y aquí en Noise tenemos un Bake Noise. Hay que activar Noise. Y si usted recuerda, hablábamos de Manta Flow. Hace como dos tutoriales, más o menos. O el tutorial anterior, ya no lo recuerdo. Le voy a dejar la tarjetita por aquí arriba. Esquina superior derecha. Bueno, mi derecha. Perdón. Para que usted le eche un ojo. Para que usted ya se familiarice con estos. Con estas cantidades que vamos a tener acá. Ok. Decía. Vamos entonces a hacer. A seleccionar el fantasmita. Y a este lo vamos a hacer. Flow. ¿Sí? Y como es un Smoke, en lugar de Geometry, vamos a hacer Inflow. Ok. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues, nada más, tal vez, activar la Initial Velocity. Podríamos darle una velocidad a X, Y y Z. Pero realmente, y con sinceridad, no nos hace falta. ¿Por qué? Pues, porque efectivamente, vamos a quedarnos con las bases que tiene ya de por sí. Que son, pues, cero, cero y cero. Sobre todo porque ya tenemos una emisión. Y como es humo, al contrario de líquido, va a subir. Y no va a bajar. Ok. Dicho esto, hay que tener en cuenta que tenemos que seleccionar Mesh. A menos de que usted quiera hacer que su humo sea generado a través de partículas. Pero este no es el caso. No vamos a generar partículas. ¿De acuerdo? Ok. Prácticamente es lo más que tenemos que hacer con respecto al fantasmita. Vamos a regresar al domain. Y vamos a decirle Bake Data. Ok. Vamos a esperar un ratitito. Ojo. Solo vamos a animar hasta el frame 40, 50, por ahí. Porque, pues, para evitar que esto se tarde demasiado. Recuerda que esto no es más que el tutorial de cómo se hace. Y, pues, no nos interesa como que ir así como que al detalle. Tanto detalle como para que se nos vaya la vida. Ok. Hasta el 50, según parece. Y llegado al 50, si usted se da cuenta, se detiene. Y ahí está. Ahora, ojo. De momento no hemos generado el humo. Solo hemos generado, digamos, la trayectoria que va a seguir el humo. Vamos a hacer Bake Noise. Hacemos el Bake Noise. Y tal y como sucedió con la data, pues, va a llegar hasta el número 50. Y una vez que tengamos eso, entonces, ah, ahora sí podemos hacer que nuestro fantasmita, pues, deambule alrededor del dominio. El dominio no lo dice tan grande, lo sé, pero es también precisamente por, simplemente, pues, por razones del tiempo que nos va a tomar hacer el baking, ¿sí? Así que, pues, nada. Eso es todo. No se me complique. No se me aflija. Usted puede hacer el dominio más grande. Puede hacer un dominio adaptativo también, si usted quiere. Y si usted sabe que es un dominio adaptativo, pues, hágalo. No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Ok. Vale. Hecho esto. Miren nomás. Miren nomás. Ahí está nuestro fantasmita. Y ahí está emitiendo el humo del fantasmita. Va a llegar al 50 y ahí se detiene, por supuesto. Ahora, que queremos animarlo, pues, obviamente, podemos hacer simplemente, digamos, que... Y, eh. Y traer nuestro fantasmita acá. Bueno, a ver. Ok. Y location. De momento no vamos a animar, repito, los brazos porque esto es un... Trato de hacer un tutorial relativamente rápido. Y ahora vamos a ir al frame, digamos, al 30. Y vamos a hacer G, Y. Y vamos a hacer P, Location. He hecho esto. Vamos a dar en... Bueno, no, barra espaciadora. No enter. Vamos. Barra espaciadora. Y nos damos cuenta que esto no va emitiendo. Es decir, el fantasmita se mueve, pero el humo queda donde está. ¿Cierto? Ok. Para corregir esto, pues, vamos de regreso. Y... Déjeme ver. No, la textura tiene que quedar tal como está. Esto es acá. Vamos a darle Free Noise y Free Data. ¿Por qué? Porque como ya lo tenemos ahí animado, pues, prácticamente lo que queremos es que se anime todito. Vamos a darle Bake Data otra vez. Entonces, esto está probando, por supuesto. Me refiero no a la animación, sino que simplemente a la cantidad de humo que usted quiera que nuestro fantasmita emita. Nada más. A eso me refería con la cuestión de ir probando, ¿no? La cantidad de humo, el color del humo, el tipo de movimiento que quiera que usted tenga nuestro fantasmita. Todo eso es algo que usted va a tener que ir probando. Y, pues, digamos que cuando usted se sienta conforme, bueno, entonces ya lo deja tal y como está. Ok. Ahí vamos con la data y ahora vamos al Noise. Y, pues, vea que la ventaja es que como son pocos frames, precisamente por eso que lo dejé hasta 50, la cuestión va con su rapidez necesaria, digamos. Podríamos en lo que... Vamos a modificar acá. Ah, claro, es que está haciendo el baking, qué tonto. Yo queriendo modificar lo que no debo todavía. Vamos a decirle que llegue hasta el 50, que caray, porque, pues, hasta ahí llega nuestra animación. Para que queremos que se siga, que vaya los 10 segundos, 20 segundos, ya no recuerdo cuánto es. Ok, ahí está. Entonces, ahora decíamos 50, y ahí está. Vea, vea nomás. Miren qué belleza. Sí se da cuenta que ahora el humo va siguiendo al fantasmita. ¿Sí? Así que, pues, nada, ahí está. Espero que les sirva de algo este modelo básico por demás. Pero ya con los besitos, por lo menos de los bracitos del fantasmita, pues, lo voy a subir al blog, por si usted quiere llegarse y bajarlo. Por supuesto que es totalmente gratis. Tampoco es que sea como que, uy, miren nomás si ha hecho, no sé, Cars 95, Toy Story 49. No, 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 no. Yo sé que no. Pero esto es nada más para dar cumplimiento a esa petición. Y espero, pues, definitivamente que a usted le sirva. Dicho esto, y como siempre, infinitas gracias por la atención. Le recuerdo aquí abajito los links de siempre en mis redes sociales, mi Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Un par de libros de mi autoría, que por cierto, estoy leyendo en mi otro canal los cuentos de uno de mis libros. Y, pues, nada más. Por favor, manténgase a salvo. Por favor, manténgase saludable. Si usted tiene que salir, salga. No voy a decirle que no, sobre todo si usted es de los que tiene que salir a trabajar día a día, mis respetos y mis más sinceros deseos de que se mantenga a salvo y bien. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.